Tengo derecho a ser feliz Se acerca el invierno Ya llegó Yo hoy día despierté la mañana Cargado de frío Me puse a pensar en ti En ti Y puede ser en ti también No sé si ustedes necesitan que Que vengan a comprar acá una estufa Aquí en ABCDIN que son la raja O si no los otros Es que yo voy para tu casa y te voy a calentar un poquitito Pero solo un poquitinho Te mereces un feliz día Tengo derecho a ser feliz